Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os vamos a comentar la semana 7, como todas las semanas pero esta sí que ya es el pico para la semana 8 acabar muchos, cuando estéis viendo este vídeo ya sabéis lo que ha pasado la semana 8, los picos ya sabéis con cuánto ha sido y demás, con cuánto ha acabado cada semana, pero de todos modos eso lo comentaremos la semana que viene y vamos a comentaros realmente, esta semana sigue cosas porque hay que ver el planteamiento de cara a la semana siguiente y demás como son las últimas tiradas esta es la penúltima semana o la última semana de trabajo de variantes y luego ya la semana que viene acabamos simplemente con una single, pero es la última semana realmente empezamos con la SBS, 2,40 por 3, ligerito, la verdad, muy bien, de verdad, ojalá me quiten muchos kilos la safety porque eso significará que la centralidad se me está poniendo fortísima, pero ojalá me quiten muchos kilos y se me esté dando bien, pero aún así que me quiten muchísimos kilos porque me está yendo muy guay, el 2,40 por 3, la idea lo he dicho y lo digo todas las semanas, iba a ser así, al final lo hemos decidido así, es acabar con 2,50 por 6 en SBS que para eso aún quedan 3 semanas de esta luego bueno, 2,40 por 3, series planas luego, o sea, la drone deadlift con pausa, bueno esto es un día, no lo has puesto por día, pero no pasa nada deadlift con pausa, 2,95 por 3, esta es la última tirada, comentaros si quieres un poco la última triple, que el objetivo, pues, son 3,20, 3,30 es que lo peor es que ya todos sabéis exactamente cuánto he hecho en la semana 8 porque esto lo vamos grabando con una semana de retraso, el objetivo era eso, ¿no? el objetivo, el objetivo, el objetivo real, el primer plan son 3,20, acabar con 3,20 con pausa la última tirada, 2,95 por 3, está todo bien, todo entendible, ¿no? y... nada, muy fácil y demás, muy fácil, los 2,95 por 3 salieron bien, ya está, bien con margen, con margen luego, el fit-up, 4 por 4 con 145, voladísimo, la verdad, fit-up, la idea se acaba con 180 no sé cuántas semanas calculas que quedan en el fit-up no muchas, tío, creo que acabaremos con la safety bueno, nos ha quedado unas 3 semanas, estamos ya bajando muchísimo el volumen bueno, nos ha llegado muchísimo, ya la semana 8 también, hemos vuelto a bajar bastante más volumen general, hemos bajado bastante el volumen y empiezan los movimientos de competición en la semana 8, que también salgo a tener en cuenta y tengo que volver a acumular el volumen en esos movimientos de competición esta semana aún no había movimientos de competición la semana 8 ya sí que iniciamos luego, la vaca de competición, como comentamos la idea era ir subiendo 5 kilos de intensidad, ir bajando el volumen hasta, bueno, en este caso vamos con 4 por 8 con 130 la semana siguiente, una serie menos, mantenemos la serie a 8 y 5 kilos más eso es importante que lo tengamos en cuenta me gusta mucho este tipo, así, es muy básico, me refiero, volumen e intensidad y va por 5 kilos de hecho está yendo muy bien la banca te diría que es de las cosas que mejor está yendo pero con más paciencia sin duda sí, sí, como a margen vamos y todavía queda bastante de hecho, todas las semanas la banca es un canteo lo bien que va, lo fácil el margen y le estamos poniendo mucha cabeza a uno así es decir, está yendo muy bien pero vamos a acogernos al plan podríamos subir mucho de golpe y no pero no, hay que acogerse a lo que a lo que tienes planteados a lo que sabes que funciona, a lo que sabes que tú respondes que eres respondedor de eso y nosotros luego lo hacemos así que es mejor que vaya con margen sabemos que me va bien en este aspecto luego, bloques del lift los viernes me toca bloques y luego bandas los bloques con la barra rígida seguramente es el movimiento que más pesado se me está haciendo sí, de hecho estas semanas hizo un poco bola o sea, a ver, bola tampoco no bola tampoco ya a partidos de 2.90 o así le ponen un poco de supergloven claro, o sea, de verdad me reviso las rosetas cuando acabo en plan, aquí algún cabrón le ha puesto pegamento sí, sí pero la barra rígida es una barra que no funciona con ella o sea, es la puta realidad metemos bloques que dicen 4 centímetros sí, pero son 4 centímetros de bloque y dicen, wow, 4 centímetros, me mejora la posición los straps no hay manera, de verdad es tan duro el movimiento tan rígido o sea, la barra no rígida, pero me lo refiero es tan tan seco sí, es que es el seco, es como de de todo a nada o sea, no hay peso y de repente estás levantando el 100% del peso en cambio la flexible es un movimiento suave, paulatino por cierto, vamos a hacer un vídeo explicando un poco también la sensación de la flexibilidad de la flexibilidad o de la rígida flexibilidad yo le estoy usando la flexibilidad luego pasamos a las bandas vale, lo mismo que en la en el deadlift con pausa última tirada, una triple fuerte otra cosa importante, sabemos que en mi, nos van muy bien las triples aquí el objetivo son 2,85 claro, el objetivo en bandas en squad con bandas son 2,60 por 3 y ir a por unos 2,85 y... sin entrar a la risa es que lo mismo de antes, ya habréis visto la tirada con cuánto ha acabado pudiendo el objetivo son 2,85 2,80 a 2,85 2,80 a 2,85 y luego el close grip para finalizar siempre los sábados el sábado es justo el día que grabamos con 3 por 6 con 7,7 tampoco mucho más que añadir está yendo muy muy fácil, también hay que tener en cuenta que el close grip no es un movimiento que quite muchos kilos o sea, yo... bueno, a ti igual yo lo veo clarísimo que es un movimiento que... es un... a ver, tanto el fit up el fit up, podemos hablar que quita unos 15 kilos también son un poco... el atleta no, no es el atleta, o sea, quiero decir si tienes 170RM, sabes, pues igual te quita 15 kilos si, si, o sea, si tienes 100 igual te quita... 7 7, exacto, o sea, un porcentaje entonces, el close grip podemos decir que resta igual 10 kilos más o menos si, algo así, es que... de verdad es un movimiento que... que me sale fácil, que sí que tengo el agarre un poco más cerrado lo único que yo no tengo un agarre muy cerrado entonces ya lo cierro más parece que abra los codos, o sea, parece que hago un gesto raro si, o sea, aprecio con los codos como hacia afuera porque no estaba alineados eso es, pero... pero es un movimiento que, aunque eso sea un poco incómodo o sea, un poco feo no es un movimiento que cueste o sea, que no... de verdad, no... si, claro, encima de eso yo ya soy una persona que me la hundo cierro más el agarre como voy arriba a luchar o sea, esta parte del recorrido le pego un... no hago fuerza solo el gesto y encima también, si os fijáis, con el pico de bíceps que tiene que hace... no va de coña no va de coña que muchas veces vean que el pico le dice no sé qué si, si, pues si tienes una buena porra y un buen antebrazo que te choca todo solo a nivel físico de que existe eso, es como... si, que sales con más inercia como cuando con la panchota pero eso es al revés ya, pero me refiero más inercia, más inercia o sea, es el choque el choque de músculo y bueno, eso es todo acabaremos con 180 en el fitab en 3 manillas y así, más o menos con 190 en crosslip y con 200 en la banca normal y con 200 en la banca de competición es el objetivo inicial con la SBS, lo he dicho 250 por 6 con el de disco pausa 320, 330 eh... con... con los bloques 300 por 6 es la idea eso sí, eso sí, eso sí va a estar duro los 300 por 6S va a estar duro me veo pegando la chepada mira que yo ya lo chepo mucho y tal es que con la rígida va a estar duro va a estar duro y con las bandas 285 es la idea principal eso es vale? así que nada nos vemos en siguientes vídeos y la semana 8 bien lo bueno enmarcarosla porque está muy chula así que chicos dejadlo en los comentarios lo que queráis suscribiros y nos vemos a vosotros chao con la chepa